¡Gracias! Sí, señor, me parece. Sí. ¿Hablo ya? Sí, sí. Me ha parecido muy bien, muy bien, cómo ha empezado usted la cuestión. Perfectamente. Yo quisiera decir más que un detalle que no... Es... Me ha puesto, aparte de los viajes que he referido, que es en la cuestión del nícap y el burro. Que tienen cinco clases de verdad. Que los dos tapan la cara. Incluso hace unos años se demostró que un delincuente se había puesto. Entonces, ¿por qué? Igual que la iglesia cristiana, que hace años tenía el velo de las mujeres y lo quitó. ¿Por qué la iglesia islámica no suprime esas dos cosas? Los otros tíos, ¿no? Hay que respetarlos. Si se le ve la persona arcana, no hay ningún problema. Hay que respetar la iglesia y el otro. Pero, ¿por qué no? Si hemos permitido quitar esas cosas, con el fiebre de un licenciado. Estoy totalmente de acuerdo, pero, si soy sincera, no tengo ni idea por qué lo hacen o no lo hacen. Sé que, evidentemente, hay un movimiento que intenta llegar a... Pues, simplemente, hay con la cara descubierto. ¿Vale? En esos países, por las razones que creo que hemos mencionado, las fuerzas del patriarcado, apoyadas por supuesto por las fuerzas religiosas, campan por su respeto. No podemos decir que allí las mujeres tengan libertad ni siquiera mínima en muchos casos. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que teníamos que hacer era promover la educación. Empeñarnos. No en enseñarles, sino en que ellos tuvieran los medios suficientes para evolucionar a su aire. Es una idea totalmente personal. Porque ese tipo de ayudas va siempre, normalmente, en el lote con el poderío, la influencia, la transformación que hemos dicho que estamos intentando hacer. Y la cosa no es así. La cosa es que hay que enseñarles a pescar. Pero que pesquen lo que les dé la gana. Entonces, estoy de acuerdo que así no se puede vivir. Pero, ¿qué puedo decirte? Yo creo que quería decir que hay un abismo entre los preceptos de la religión musulmana y el comportamiento de la mujer. Es decir, la influencia de los hombres siempre ha sido lo mismo que en la iglesia católica o los jodíos. Es decir, los hombres han marcado unas pautas que no tienen nada que ver, nada, nada que ver, especialmente, pues, en Irán, en Afganistán, en Pakistán, con lo que es la esencia de la religión musulmana. Y eso, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, eso son, hay gente, hombres, que manejan y establecen unas leyes que no figuran en la religión. No constan realmente en el fondo, en el Corán, o eso, en los dichos de Mahomet, etc. Porque eso hay que tenerlo. Es decir, eso los hombres lo han manipulado siempre en todas las religiones. No solamente en la musulmana, sino en la católica, en la judía, etc. Bueno, las religiones como instrumento del poder, que fue uno de esos hallazgos, ¿verdad?, de Marx, pues, es una cosa obvia. Y, actualmente, tenemos que reconocer que sigue siendo un instrumento de poder allá donde se encuentra una religión o una iglesia constituida. En la religión católica es evidente que, en el Vaticano que yo sepa, sí que hubo una papisa. Creo que la papisa Juana, que debería ser una mujer muy alegre, pues, existió. Pero no la liquidaron. Claro, como lógico y natural, que atrevimientos, ¿no? Entonces, amén de que, como hoy he venido a decir, hemos estado hablando de países árabes, y esta idea del burqa está en las antípodas, no tiene que ver, no es un país árabe. Esto, por eso yo ni siquiera puedo darte más detalles sobre... En los países árabes, desde luego, no existe. Es más, hace cuarenta años, cuando yo, la primera vez que fui a un país árabe, en Palestina concretamente, las mujeres y las niñas, y mi suegra incluida, vestían e iban con el mismo traje que llevaba yo. Bueno, mejor, porque yo iba un poco apañada. Pero, el tiempo que ha durado la ocupación, y sobre todo después de la guerra de 1967, ha incidido en que, como respuesta y defensa mínima de una serie de valores, una sociedad como la Palestina ha sido pulverizada por los aires, ellas se han vuelto a poner el vuelo. No pueden pasearse, o no quieren pasearse, para que las confunden entre los turistas, o con los mismos, o propios judíos, porque como podéis imaginar, las diferencias que puede haber no son de negro y blanco. Entonces, con el vero sí se sabe que son palestinas. Y ellas reivindican eso, como una muestra de identidad. No hay otra historia. Ni más religión, ni menos religión. Ya sabía yo que el hijabe iba a dar muchísimo de sí. Muchas de las que ponen, pero, no rezan. Es decir, tampoco es un significado de que son religiosos. Y muchas no rezan. Pone eso. Para que ya, con una seña de identidad. Bueno, nadie se quiere meter. A mí me ha parecido muy interesante lo que tú has apuntado en los postcolonialismos. Y yo sé que tengo la duda de si eso podría interferir en un feminismo real. Porque, por ejemplo, en ciertos países que tienen una independencia relativamente reciente, por ejemplo, Argelia, ¿no? Que las mujeres, en los 60, musulmanas, argelinas... Bueno, las podías ver un poco más a su aire, como quisieran ir, ¿no? O destapadas, con hijab, o con el... O con la saga blanca, bueno. Pero, ahora, desde hace un tiempo para acá, sí que se está notando una... Yo creo que, más que nada, como por identidad, lo que tú decías en Palestina. Que las mujeres cada vez más tapadas, mujeres cada vez más jóvenes más tapadas, ya remiten a una identidad. No a un... No que ellas se sientan sometidas, ni que quieran... No sé cómo explicarlo. Pero, vamos, que lo hacen como por identidad. Y... ¿Tú crees que esa identidad, o sea, al reivindicar esa identidad, se puede confrontar con el feminismo? ¿Se puede conjugar de alguna manera? Yo, lo único que puedo decirte, es que... Que los feminismos no son iguales. Quizás, nuestra idea de feminismo, la tengamos que tener un poquito... Un poquito al paio, ¿sabes? ¿Quitando la idea feminista o feminista? No lo sé, es que eso habría que preguntárselo a ellas. Ese es el tema. Es que nosotros no estamos capacitadas. Tú lo harías, yo no lo haría. Yo sí, sí lo he hecho. Quiero decir por qué. Pero... No, me refiero. Realmente, son ideas de feminismo, quizás, tan alejadas de las que tenemos aquí. ¿Y quién nos ha dicho a nosotros que la que tenemos nosotros es la buena? Efectivamente. Yo no me voy a poner a discutirlo, porque... Sé que son varias y distintas. Y... Y yo lo único que digo, es que es fenomenal entenderse, partiendo de la base, que lo que es bueno para mí, no tiene por qué serlo para ti. Escuchar. Después las mujeres no nos llamamos mucho, porque los hombres, en general, no nos atienden, no nos escuchan. Y que eso es uno de los factores que siempre producen conflictos en las parejas o en los amigos. Y nosotras, porque la capacidad de escuchar no está al alcance de cualquiera. Y exige un entrenamiento y una disciplina y una generosidad. Nosotras no escuchamos. Lo que nos vayan a decir puede que nos guste, puede que no nos guste. Pero hasta que no escuchemos, no podemos hablar. Eso es lo que yo pienso. Bueno, no sé si porque yo me relaciono con, igual, más mujeres feministas que no. Tal vez sea ese el tema. Pero las mujeres aquí no nos preocupamos mucho ni ponemos en cuestión, que yo sepa, que las mujeres del mundo árabe lleven los velos que llevan, lleven, sean más o menos feministas que nosotras. Son feministas como ellas quieren y pueden, ¿no? No, mayoritariamente con las mujeres que yo trato. No así los hombres. Los hombres enseguida ven que, curiosamente, que los velos son un tema de sumisión a los varones. Y que lo hacen porque se someten. A diferencia de nosotras que no nos sometemos. Mira tú, vaya. Según ellos, quiero decir. Según los varones. Entonces, para mí, no es un problema. No es un problema. Ellas verán. Pero tampoco tiene que ver con la religión. Aquí, cuando se da esta discusión o, bueno, este comentario, siempre se dice que es un tema que, claro, que la religión musulmana a ellas les dice que les se tapen. Y hay otras personas más conocedoras de la religión musulmana que nos explican que no, que la religión musulmana, al revés, es muy liberadora de las mujeres y que nunca aconseja eso. Bueno, pues no. O sea, yo creo que la religión musulmana, casi seguro, casi seguro, que es tan peligrosa para la salud de las mujeres como la religión católica o judeocristiana, que es nuestra cultura. Yo creo que estas religiones monoteístas, más no sé mucho, pero no soy especialista, todas son bastante perniciosas para la vida, los derechos, la dignidad y la libertad de las mujeres. Lo que pasa, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que este tema, ya sea entre nuestras compañeras árabes, bueno, árabes o no, o sea, del mundo oriental, y nosotras, se soluciona con más democracia y más libertad. O sea, nosotras no llevamos velos porque nos hemos peleado, si no estaríamos llevándolos porque yo he llevado velos, yo ya tengo una edad, yo ya he llevado velos. Y he oído hablar a mi abuela y a mi madre, y he oído lo que se decía de la que no llevaba velo o no guardaba luto. Yo he oído y he visto cómo se trataba a las mujeres de mi familia cercanas, o sea, nada, yo solo lo escuchaba, era pequeña lo escuchaba y supongo que diría, vete preparándote, Ana, o sea, ¿no? Y eso solo se rompe si lo rompemos nosotras, y eso solo se rompe si lo rompen ellas, pero no porque alguien me venga a explicar que el Islam no dice eso, si dice eso, nos dice otra cosa. Al final, ellas llevan velo, unas porque mejor que lo lleven, y otras porque quieren, y todas ellas serán feministas, como nosotras, que llevamos nuestros propios velos 36. O sea, es caminar, caminar juntas, y yo no las veo lejanas, no las veo, y además estos comentarios, sinceramente, yo los oigo más por parte de los hombres, por lo cual no me preocupan, que por parte de las mujeres. Yo por parte de las mujeres, yo no siento esta diferencia, esta distancia, pero igual es una apreciación personal. No, es lo que tú has dicho fundamentalmente. Estoy de acuerdo perfectamente en que las religiones del libro, tampoco conozco otras religiones, son perniciosas, perniciosas para nuestros intereses. La segunda cosa es que tú te mueves en un mundo que evidentemente, o con unas relaciones, que son muy aptas para entender estas cosas. Pero te diré que las peores enemigas de las mujeres, somos nosotras mismas. Las mujeres son cómplices. Lo han sido siempre. Y yo he tenido ocasión de comprobar en temas como este, que, por desgracia, los principales ataques, y creo que lo he mencionado aquí, no se producían por parte de los varones, sino por parte de las mujeres. Esa es la única cosa en la que yo... ¿Entre ellas allí o con respecto a nosotros? No, no, con respecto a las personas que aquí, de alguna manera, planteamos este tipo de visiones, de visiones de empatía, de comprensión, de... Pues tenéis mucha suerte y yo estoy alegrándome de encontraros. Y de todos modos, muchas de esas situaciones de que las mujeres somos más conservadoras de los patrones de comportamiento, de los estereotipos que tenemos sociales, muchas veces son porque... porque a la fuerza ahorca, ¿no? O sea, porque... porque somos las transmisoras, porque si no, ¿a qué hemos venido? A este mundo. O sea, es una de nuestras tareas que se nos exige. Entonces, y luego, y luego, yo tengo mi teoría particular optimista de respeto de mis abuelas de todo el mundo mundial, que cuando nos explicaban cuál era nuestro lugar en el mundo y cómo manejarnos en él, también nos estaban defendiendo la vida. Porque si se nos ocurría otra cosa, nos podría ir la vida en ello. O sea, que esa especie de... no sé si me estoy explicando... De... de eso que nos achacan a las mujeres, de que somos nosotras las que más... Siempre te lo dicen los valores, dicen, pero ¿quién educa a los niños y a las niñas? A la toma, vete pa' ti todo. Entonces, ¿somos nosotras las culpables de la pervivencia? No, no, no. El patriarcado lo construyen y lo mantienen los hombres y las mujeres, hasta que vamos aprendiendo cuál es nuestro lugar en el mundo y vamos siendo feministas, tenemos que... que transmitir este lugar a nuestros hijos e hijas, porque sobremanera a ellas puede irles la vida en ello. Luego ya vamos espabilando y nos vamos juntando y nos vamos... ...defendiendo. ...acompañando y defendiendo. Pero si no, de una en una, estamos muertas. Claro. Ana, pero tú ahora acabas de hacer ese discurso y has hablado de tus abuelas. Fíjate, transmitimos. Tú eres... saltas dos generaciones. Es decir, tú has empezado a despertar, bueno, despiertas en tu vida, tras dos generaciones. Es decir, que los cambios entre las mujeres no se hacen de la noche a la mañana por juntarnos una generación, sino que esto es muy costoso. Y dices o decimos, ¿de antes las mujeres o es que ahora ya resulta que observamos o nos están contando todas las cosas en los medios, en los días, en la radio, en la televisión, a la plimana? ¿Cuántas mujeres has nombrado? ¿30 y tantas mujeres? 37. ¿37 han sido eliminadas en este año por algo? Pues simplemente por buscar su espacio de mujer. Es decir, simple e idealmente. fijaos que carna tan tremenda tenemos nuestras generaciones así que no es que los discursos se hacen fácilmente pero realmente la transmisión solamente señalamos así, dos generaciones has logrado que eres mayor en el sentido de la educación hemos estudiado, las que os acordáis el espíritu nacional, niñas formación del espíritu nacional, niñas formación del espíritu nacional, niños no tiene nada que ver, los niños y las niñas es decir, a los más jóvenes nos parece esto un cuento chino es que parece un cuento chino pero no, es que han sido dos generaciones es un aporte de cosas yo soy musulmana, estaba escuchando Ana que si tiene razón, yo no tengo ni idea porque mi madre, somos nosotras las que realmente al final hacemos lo que queremos me recuerdo, mi madre me dice, me estaba diciendo a mi amiga Lucía que mi padre me castigaba porque no escuchaba no me gustaba el panuelo, es obvio, tenía ocho años tengo casi ocho hermanos todas tapadas si no te tapas el panuelo dice mamá, me acuerdo no te pongas el panuelo porque si no, no te casas si llevas así, eres una, no sé, panuelo de casas y yo como me debe igual, yo nunca me he puesto el panuelo mis hermanas, me estaba diciendo ahora eso de tener varias mujeres mi hermana, somos ya de tiempos modernos compartiendo su marido con otras mi abuelo tenía cuatro y una de color como, como se llama, el abuelo de Mohamed VI Mohamed James murió, otro rey tenía cuatro y una negra por decirlo así, perdón una morenita de más negra está mejor si a mí me llaman negra estoy encantada entonces, yo no lo entendía pero yo siempre pienso igual porque nosotras queremos tengo una hermana que se quitó el panuelo y esta se ha divorciado moderna y ahora ha vuelto el panuelo porque se casa con otro porque lo obliga entonces, yo nunca la he llevado y estoy así pero digo, se llama Davia mi hermana ¿por qué te has vuelto otra vez así? y tan miedo además dice, es que estoy muy enamorada y entonces él está así y así, no sé qué no te vas a hacer lo demás no lo sé yo hablo de ahora antes, no sé cómo ¿sabes? seguro, seguro que si tú llegas a ser la que te casas no te lo pones tampoco yo no me lo pongo no, no, no bueno, quiero decir que el precio de las decisiones hay que pagarlo la libertad no es gratis es una decisión personal evidentemente que no quiere decir que salga bien y otra cosa mi madre es musulmana y mayor que no sabe ni leer ni escribir su marido siempre por ahí y sabemos conscientes que ha estado también con otras mujeres y tengo mi tía que es la hermana de mi madre que es mucho más mayor va a la meca muy musulmana haciendo la hermana todos como yo y súper moderna con el pelo corto bajo las mechas rojas su moderna la falda cortita y guapísima y mucho más mayor que mi madre entonces yo como musulmana veo cosas y no me explico veo vecinas modernas digo mamá son gente de fuera que dicen no que esas del pueblo no sé qué entonces y son mucho de hace muchos años se supone que las chicas de hoy que son modernas cortan el pelo pues mi propia tía que es mi madre ahí que no ha salido en su vida nunca ha estado con nadie solamente con mi padre y mi tía encantada feliz no te digo nada es todo lo que ha hecho por ahí entonces entonces volvemos que nosotras a esas que se ponen el panuelo y tal dicen por amor yo creo que eso es una cosa lo dominan son los hombres el corán no ha dicho estaba explicando algo lo que me han dicho de pequeña en el vizlal es Mahoma lo llamáis tenía varias mujeres y la última que era Sara joven y muy guapa tenía un pelo muy Sara tenía hadilla ahí tenía todas entonces le dían mucho dos hombres que salían ya sabes antiguamente no existía tanto panuelo ni nada nada más que existen nada entonces le puso un panuelo para taparla así como celos nada más son celos y las mujeres tapadas para verla solamente el marido yo lo entiendo así igual ahora me escucha mi madre igual alguien me dice o sea me mata me dice pero eso es mi pensamiento yo creo que lo hacen para agradar a alguien o sea lo mismo yo me enamoro y me dicen pues tapate no quiero que te vean yo cuento una cosa mía yo estoy enamorada de alguien de aquí que se llama Manuel y es español es joven y no le gusta que me pongo el vestido me gustaría también no le gusta su madre cuando sale con la abuela y se ponen criptocones y son de aquí o sea Manuel se llama yo me enseño ¿por qué me le puedo poner el vestido? me dice es que ya no tienes edad eso sí me recuerda a mi abuelo pues tú misma a mi abuelo a mi abuelo tú misma no, no, no que ya estábamos así me lo juro la empezaba con el vestido y nunca iba a hablar la libertad es un trabajo muy serio y no se puede ser la culpa a los hombres que si tienen celos o que si no tienen celos que si quieren o que si no quieren perdona si quieren es su problema pero el tuyo es si no aceptas ser libre pues no le eches la culpa a nadie no, es que empiezo ahora a hacer esas cosas como que tal entonces yo estoy insolviendo pero eso es un problema pero eso es un problema es un problema lo que pasa yo creo que se olvida se olvida la responsabilidad de Occidente en los problemas de la mujer en el mundo árabe es decir las sociedades más desarrolladas en el mundo árabe han sido semenciadas y han sido rotas y han vuelto 150 años atrás las sociedades más desarrolladas eran la Palestina la Jordana la Siria la Iraquí la Egipcia Dios hay también musulmán y esto esto es una responsabilidad de Occidente es decir la guerra de Irak ha ha reproducido al mundo árabe más de 100 años atrás o más de 200 años y esto es responsabilidad de Occidente es decir no es es decir nunca han querido que se desarrollara el mundo árabe bajo ningún concepto esto se ha sido desde siempre primero con Palestina y ahora cada vez más niñas tapadas cada vez más bueno en Palestina en mi época ninguna de las chicas que iban conmigo al colegio iba a abueler ninguna ninguna y ahora como ha dicho Pilar ahora por qué porque es que hemos perdido todo tipo de que digamos de apoyo antes nos apoyamos en el comunismo desapareció no hay nada ahora solamente queda que digamos de alguna forma ese es el componente religioso que refuerza la identidad de la gente dice bueno pues mira yo soy musulmán y me voy a oponer yo sé que muchos familiares míos se ponen en el hijab y no van a la mezquita ni rezan ni nada y luego hay que distinguir si no es lo mismo una sociedad es decir en una misma lo mismo aquí en España es decir antes yo he vivido aquí desde hace muchos años en Zamora que gente de Zamora vivían como hace 100 años como eso yo creo que vosotros lo habéis visto no es lo mismo vivir en Marruecos en la ciudad que vivir en el campo no es lo mismo vivir en Palestina en la ciudad que vivir en el campo hay que distinguir entre distintos tipos de mujeres distintos tipos eso es distinta la religión como yo creo que hay que tener mucho cuidado en esto porque las mismas cristianas las jodías mira los jodíos nadie habla de los jodíos la mujer jodía es una de las mujeres más oprimidas las ortodoxas más oprimidas del mundo no hay nadie que hable de ellas no hay nadie pero cualquier mujer muslumana que salga con un velo todo el mundo dice esta es la mujer la mujer no, no, perdona la mujer judía en el autobús tiene que ir atrás y cuando va en la calle con su marido en el siglo XXI tiene que ir ahí diez pasos atrás alguien dice algo de los jodíos de las mujeres jodías nadie pero en cuanto salga una mujer con el velo muslumán todo el mundo se levanta esto me gustaría que no vamos a ir a entrar en los acontecimientos porque el próximo jueves inshallah pues hablaremos precisamente de Palestina que es un sitio muy especial teniendo en cuenta lo que tiene el siglo y no quería adelantar el asunto porque todos los sitios son especiales evidentemente pero la ocupación hace de este lugar una especie como de laboratorio de cosas tremendas y me gustaría que bueno pues que viniera la gente especialmente más tranquila yo quería yo quería retomar tu presentación porque de alguna manera no comparto me comparto esa visión que has tenido a ese hecho del feminismo europeo es decir no es mi experiencia personal un poco en relación a lo que decía Ana pero ya desde otros unidades yo creo que el movimiento feminista primero porque lo has hecho como en algún momento si te has referido a aquellos que tienen el poder las mujeres que son pertenecientes a una organización política que van alternándose en el poder de derecha e izquierda que yo subizquierda por supuesto que no comparto tampoco pero vamos a como aquí el bipartidismo pero es que el movimiento feminista las mujeres más activistas no estamos vinculados no hemos estado nunca vinculados a ello y hemos tenido un principio que era el de solidaridad y el de respeto y el de la igualdad y eso era nuestro ideario entonces aquí han estado mujeres de Radua aquí han estado mujeres de Marruecos aquí hemos compartido se han hecho jornadas y en ningún momento el discurso que yo he oído ha sido el de enseñarles a pescar no vamos a ver donde encontramos la caña para que podáis pescar ya habías hecho el ejemplo es decir claro que hay una un poder un poder absoluto por parte de Europa Estados Unidos pero está en base a un tema realmente económico de intereses que sabemos todos todo el tema de la globalización todo el tema de la apropiación cuando también se ha hecho referencia a dictad todos sabemos por qué sufrió de irak vamos a hablar de irak pero cuando se utiliza el término feminismo yo creo que no o sea hay que hablar de la diversidad del movimiento feminista de las pluralidades que hay en el pensamiento feminista y que respecto a las mujeres de múltiples países me da igual porque se ha trabajado con Latinoamérica se ha trabajado con África se ha trabajado árabes o con las mujeres mujeres de negro que trabajan había grupo de mujeres judíes de Israel o sea que es que y no es para nada este planteamiento de que nosotras tenemos la razón bastante teníamos que solucionar lo nuestro en principio tenemos de los años 70 aquí por lo menos y en Europa yo creo que no me he explicado bien bueno yo es que creo que has hecho así como bien no 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 me he explicado bien porque he estado hablando de feminismos en plural y tanto en un lado como en otro cuando hablamos de los feminismos occidentales hay dentro de esos feminismos occidentales digamos unos movimientos originarios que sí que corresponden a las características que he mencionado de feminismo blanco pues no quiere decir que todos los grupos feministas de occidente sean de ese de ese porte ni muchísimo menos ni muchísimo menos dentro de esos feminismos incluso hay grupos que critican en por ejemplo en Estados Unidos estas estas minorías que hemos mencionado antes muy seriamente con unas aportaciones absolutamente geniales vale sobre lo de derechas e izquierdas yo decía y me refería al hecho de que la gente de izquierda la gente de izquierda no está muy informada pero no decía que los feminismos tuvieran que accederse no conozco a feministas con las cuales yo pudiera dialogar que sean especialmente de derechas pero es que las feministas de izquierdas digamos que tienen poca información al respecto no decía que pertenecieran al respecto de los feminismos árabes eso según mi experiencia claro está a lo mejor estoy equivocada pero yo no por supuesto que no vamos de ninguna de las maneras me estaba refiriendo a feminismos ideológicos de derechas o de izquierdas de un partido o de otro no o de la o de nada no 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 yo estaba hablando de los feminismos claro está los movimientos feministas de Zamora o los feministas o grupos de los movimientos feministas españoles hay incluso otros grupos son múltiples y variados evidentemente pero digamos que la tendencia de las primeras feministas digamos norteamericanas son tremendamente conservadoras en este sentido y es a lo que yo me estaba mencionando porque la cantidad de grupos es tan enorme que imposible imposible cuando hablo del feminismo es por eso los primeros feministas fueron norteamericanas inclusive Adrián Rich y ellas reconocen reconocen esto de lo que estamos hablando no es nada directo después ha llovido mucho mucho entonces claro cómo no sería un desgraciado el tema este pero vamos los partidos en este sentido no tienen nada además lo que sí que es una experiencia real es que allá donde ha habido un conflicto nacional las exigencias y verse por ejemplo en la segunda república femeninas o feministas han quedado relegadas pasa en Palestina también la digamos la unión nacional la defensa nacional como si las exigencias de las mujeres que están participando en la resistencia por ejemplo no fueron tan importantes como todo lo demás las mujeres hemos aceptado en numerosas sin numerosas ocasiones retirar nuestras demandas por una lucha una lucha nacional cualquiera esa ha sido la traducción no solamente aquí sino en cualquier sitio así pasó ya te digo en la segunda república así pasa por ejemplo en Palestina por eso han retrocedido y así pasa en muchos otros sitios en Irak por ejemplo o en Egipto las necesidades nacionales impulsadas por los grupos de resistencia que tratan de encontrar alguna especie de democracia solapan los intereses de las mujeres que participan en esos mismos grupos y los intereses de esas mujeres quedan relegados en segundo lugar nunca jamás ha habido paralelismo nunca jamás de los jamases entonces bueno siento si por ejemplo he sido excesivamente ¿cómo se llama? simple pero no era desde luego mi intención en absoluto y no me estaba refiriendo es muchísimo menos a esa misión que acabas tú de dar de lo que así bueno yo quería preguntar de tu visión porque al fin y al cabo me da la sensación de que la gente viene y vuelvo al monotema otra vez el hijab como un elemento religioso y yo en base a lo leído o escuchado y mi interpretación lo tengo como un elemento cultural patriarcal en lo que quieras pero cultural y en base a eso y a lo que decías tú antes de preguntarle a una persona si yo el maño lo lo he tomado con toda la literalidad del mundo si lo lleva porque quiere o porque no creo que no nos podríamos permitir no irse a la ausencia porque hace poco veía no me acuerdo de su nombre la presidencia de mujeres árabes de Euskadi defendiendo el hijab en un programa y pues el típico presentador le hizo la pregunta de pero tú que lo llevas porque te lo han impuesto o porque quieres y claro lógicamente ella se ofendió como una mujer que es presidenta que está empoderada que tiene una serie de estudios o sea como que le expliqué mucho la pregunta que le hacía y luego antes de tener la respuesta o el teatro de cultural o religioso o sea si es equiparable un Cristo en un aula a una mujer con el velo como esta mujer que tampoco me acuerdo ahora que tuvo el enfrentamiento con con el verte que le contesto con un gesto creo y he escuchado a mujeres digo lo de cultural porque hay mujeres que árabes que no son musulmanas que lo llevan luego entonces interpreto que si es cultural creo que igual que el movimiento queer se reapropió de ese término despectivo hacia ellos creo que también hay muchas mujeres que están elaborando una labor que a mí me parece interesante que se están como reapropiando el pañuelo es decir hay mujeres árabes que en los países no han utilizado nunca el pañuelo y en España por ejemplo o en otros países se le están poniendo a modo de reivindicación de identidad o contra esta es la homofobia de género que está cada día trabándose más igual que hay otras mujeres que si lo llevaban y se quieren conseguir un trabajo una vez que terminen su carrera han renunciado a esa identidad como pasa en el Estado español si quieres tienes que renunciar a toda tu identidad pues yo después de esta chapa que he pegado no sé me da a pensar que es cultural y que la gente lo asuncia demasiado a la religión aunque sí tiene su parte yo creo que es eso mismo que has dicho tú en lo que he estado diciendo o sea me muestro totalmente de acuerdo con lo que dices el Corán no habla de semejante cosa para empezar es evidente que el término en sí no quiere no es una cosa que tiene que ver con la significa cortina en el sentido de 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 proteger de la intimidad o sea es una cosa que claro el árabe es difícil de traducir muy difícil de interpretar por razones ya está de la misma lengua falta de por ejemplo de vocalización en fin entonces o sea lo que tú has dicho es lo lo que creo que he dicho yo también aquí es la religión se utiliza como una especie de pelota que se echan los unos a los otros ¿no? parece que los hombres el patriarcado musulmán defiende basándose en religión para que las pobres señoras digan oh esto es religión no me toca más remedio y se lo pongan ¿vale? y los que están aquí para poder meterse contra esa religión para que se vea que las personas que la profesan son poco menos que unos bárbaros entonces la religión es una disculpa todo es una disculpa absoluta y básicamente debido a ignorancia porque los motivos desde luego no tienen nada que ver con eso y en último término son una disculpa y creo que he dicho antes que efectivamente tiene que haber seguro que los hay bárbaros no solamente que le obligan a poner el chino que yo que sé qué por ejemplo esto no me gusta que a los torotos pongan la minifalda que por cierto Fatima esto va con ti entonces es cultural estás hablando o sea no sé yo no sé si he podido contestarte porque ya te digo que desde el principio hasta el final lo que has estado diciendo tú me da la impresión de que acabo de decirlo yo sí no lo decía tanto porque como que al final en el debate siempre cala el pozo ese de que nos lo llevamos a lo religioso no no yo por lo menos la mayor parte de las conversaciones con gente que mantengo que más o menos tiene pues una idea y unos conocimientos al final como que todo eso tira un poco para ahí yo creo que es porque al final los medios de comunicación están muy interesados que sean así pues acaban haciendo ahí y es como la gota malaya ¿no? al final pues eso taladra bueno había otra persona y después bueno yo quería siguiendo un poco con lo que decías tú y lo que decía Fátima y he tenido una experiencia totalmente distinta con la religión musulmana yo nací en Marruecos y me crié en Barcelona y claro he tenido una experiencia de vida muy distinta ¿no? o sea mientras ha habido gente en mi familia que por ejemplo ha vivido el Ramanan como una fiesta yo lo he vivido como una represión ¿no? entonces el mismo la misma religión puede ser vivida de una manera muy distinta ¿no? entonces yo creo que lo que se ha olvidado quizá un poco en el discurso ha sido sobre todo mencionar como se vive la religión desde el punto de vista represivo que es como lo he vivido yo y y y como eso está muy vinculado con el con el ámbito sexual es decir considero que si una mujer lleva velo o no lleva velo quizá no es tan importante quiero decir que lo importante ahí es el rol sexual que se está jugando ¿no? ahí y de hecho muchos de las muchos de los roles de las mujeres dentro de las familias musulmanas cambian mucho si se vive en un país musulman digamos como puede ser Marruecos que si se vive aquí yo creo que la realidad que viven aquí las mujeres de familia musulmana no tiene nada que ver con el país de origen porque se enfrentan a a una realidad distinta a una sociedad distinta a unas leyes distintas y quizá a nivel más interno con lo que se enfrentan es con una sexualidad muy distinta y es ahí donde seguramente se generan los conflictos ¿no? culturales digamos y género básicamente entonces quizá ese es el terreno y lo cuento porque es el ámbito que más me ha tocado ¿no? pero yo creo que es en ese ámbito donde deberíamos empezar a hablar de las relaciones de género en género ¿no? es decir en ese ámbito que es muy inconsciente pero que es el que es el que de alguna manera dirige tu vida ¿no? y cuando hablo de sexualidad estoy hablando de relaciones con los hombres estoy hablando también de la virginidad ¿o qué no? porque es un tema muy delicado además y que no se trata directamente ¿no? o sea es un tema muy encubierto y eso de alguna manera condiciona mucho ¿no? la vida de una mujer en un país occidental es decir no es tan fácil creo hablar así a la ligera de si se lleva velo que estatus tiene una mujer que lleva velo o una que no le lleva creo que es lo de menos creo que lo importante es ir a ¿qué es lo que condiciona mi vida en un país occidental viniendo de la cultura de la que vengo? porque eso implica que tienes que enfrentarte a multitud de cosas a multitud de situaciones que no te han educado para ello además y que además no tienes ningún referente ¿no? con el que discutir sobre eso porque en el ámbito familiar por mucho que te dirijan siempre a la madre para hablar te das cuenta de que la madre es una figura monolítica al menos indicada es decir la figura de la madre que es la que educa la que transmite que se ha dicho por ahí creo que es una figura que precisamente muchas veces y hablo por mí es la que perpetua de alguna manera que esos condicionantes sexuales sigan adelante ¿no? claro con el padre tampoco puedes hablar digamos con una figura diferente porque no responde tampoco a tus parámetros ¿no? entonces lo que te queda como mujer que ha vivido aquí que se ha criado aquí es reinventar tus referentes te agradezco muchísimo la experiencia personal y sobre todo las sugerencias de un montón de cosas que por supuestísimo nos han hablado aquí pero que necesitan un desarrollo para completar esta brevísima presentación así que muchísimas gracias a ti a Fátima y a todos los que han colaborado en las preguntas y ahora creo que yo quería firmar un musillo también ah sí me he marchado y me voy apoyando un poco lo que planteaba Ana que ha dicho la palabra democracia yo me ubico soy una feminista blanca bueno, por eso no porque soy precaria pero y desde esa ubicación pues yo he trabajado por ejemplo mucho por lo que he tenido alrededor que es el feminismo blanco es lo que he tenido más cerca pero cada vez tengo más interés por otros feminismos porque tengo claro vamos creciendo y tienes interés por muchas cosas entonces me enorgullizco mucho de mi herencia de feminismo euro norteamericano porque pues eso mis madres mis tías mis abuelas y las que me han traído aquí y eso no quita o sea no siento vergüenza de eso reconociendo todos los fallos que hay y no quita para que cada vez me interesan más otros feminismos porque ensanchan mi noción del mundo y es porque mezclando un poco lo que ha dicho Ana de la democracia luego que la otra compañera ha comentado que el feminismo siempre ha sido solidaridad y tal y el compañero que ha dicho que lo que hay es un replicio identitario porque antes estaba el comunismo porque siempre había donde apoyarse y tal es que a mí lo que más me aporta el feminismo y me lo aporta todas las facetas políticas de mi vida es la democracia y la democracia y esto es la clave no la democracia liberal representativa esa no que es la que tenemos en el poder y es una democracia ficticia que despolitiza porque es la gestión de lo común sin ideas y tal y no tampoco la democracia comunista sino la democracia que a mí me ha enseñado el feminismo y que está basada pues lo que decía la compañera en la solidaridad en las relaciones en la falta de dogmas y conectando lo que decía la otra compañera del feminismo real que planteaba dicho que el feminismo real pues el feminismo lo que más tiene de real es que no tiene dogmas entonces el que no trabaja con dogmas trabaja en base a alianzas entre mujeres a solidaridad entonces no es velo sí velo no esto es feminista esto no es feminista tenemos feministas bueno aquí con muchas opiniones y eso es la democracia y a mí eso me lo enseña esa democracia radical bueno no quiero poner apellidos democracia que eso es democracia es asumir que la relación es contingente y que depende de un contexto pues unas personas piensan de una manera unas tienen una vivencia otras otra y construimos el movimiento en base a eso a las relaciones a lo que vamos sacando en las relaciones no dogmas entonces no hay no tenemos que buscar qué tiene que decir el feminismo antes no qué tiene que decir las feministas que se encuentran en un determinado problema en un determinado contexto y eso es democracia y ya digo no democracia liberal ni tampoco democracia comunista es democracia sin apellidos que nos va muy bien al feminismo muy bien pues por eso y el sábado te muestra el MOOC y el MOOC tenemos unas cosas tenéis aquí el programa Gracias.